Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy David Pito y estamos en un nuevo programa de videojuegos Atentos todos porque vamos a hablar de la última hora del universo Playstation Con muchas cosas que contar, y es que Sony invierte 200 millones de dólares en Epic Games Otros 200 millones de dólares, tras haber invertido 250 millones en Epic Games Sony ha vuelto a realizar una inversión estratégica en la compañía de TwinCine con 200 millones de dólares más Así que hablaremos de esto que ha sido anunciado a través de un comunicado en su página web Epic Games O sea que esto es, ahora hablaremos que repercusiones tiene esta inversión y este acuerdo entre Sony y Epic Games Que creo que es muy importante Además hablaremos de otras noticias importantes como los creadores de Ghost of Tsushima Que ya trabajan en un nuevo juego y sabemos que es un juego multijugador Y según sus creadores Sucker Punch, espectacular, o sea espectacular Además hablaremos de CD Projekt y Sony que siguen siendo socios Pese a que muchos pueden pensar que no porque han retirado el juego de la Playstation Store y todo El estudio polaco confirma que mantienen todavía una relación amistosa con Sony A pesar del accidentado lanzamiento del videojuego en Playstation 4 Que de alguna forma lo entienden Y hablaremos también de esta asociación que sigue en marcha Y en que puede pasar Además el juego español Call of the Sea llegará a PS4 y PS5 este mes de mayo El estudio madrileño Out of the Blue invita a los jugadores de Playstation a acompañar a Nora En su viaje en busca de su marido a través de una extraña isla que guarda un oscuro secreto Y por último hablaremos también de Call of Duty Warzone Que pues bueno ha confirmado la fecha y hora del evento nuclear de Bensdang Lo han calificado como el final de Warzone Así que hablaremos de esto también, creo que es importante Así que espero que estéis hasta el final Reventad el botón de like que ayuda muchísimo Comparte la información en vuestras redes sociales Whatsapp, Twitter, Facebook, se agradece un montón Y sobre todo suscríbete aquí abajo donde pone suscribirse Y activáis la campanita y estaréis completamente notificados Para todo lo que va a venir Por cierto, primer enlace en la descripción Estamos ahora mismo directo en nuestro canal de Twitch Así que si quieres seguir toda esta información y mucho más Te vienes allí y a pasarlo bien con nosotros Y ahora atentos Hablamos de esa noticia Sony invierte otros 200 millones de dólares en Epic Games Tras haber invertido 250 millones en Epic Games Sony ha vuelto a realizar una inversión estratégica En la compañía de TwinCine con 200 millones de dólares más Así lo ha anunciado Epic Games a través de un comunicado en su página web oficial Que ha cerrado con éxito una ronda de inversión de 1.000 millones de dólares Con los que se incluyen 200 millones adicionales aportados por Sony En esta ocasión por Sony Group Corporation La compañía ya invirtió en el sello de videojuegos en julio de 2020 con otros 250 millones de dólares Y de esta manera la valoración de Epic Games Asciende a 28.700 millones de dólares Es una inversión estratégica de Sony en Epic Games Se basa en la relación ya cercana entre las dos empresas Y refuerza su misión compartida de promover el estado del arte en tecnología Entretenimiento y servicios online socialmente conectados Así lo explica la compañía en el comunicado Publicado el mismo día Como os he dicho esta mañana Que se ha anunciado la skin de Alloy para Fortnite Casualidad, pues no creo En el que también se explica Que esta nueva inyección de capital Permitirá a la empresa respaldar futuras oportunidades de crecimiento Precisamente estos días hemos conocido que Epic Games Ha gastado más de 400 millones de dólares En exclusivas para la Epic Games Store Y que TwinCine, su CEO, está muy contento con ello Precisamente, Tim Sweeney De quien se ha confirmado que continúa siendo el accionista mayoritario de Epic Games Además de CEO y fundador Ha querido dedicar unas palabras tras el anuncio de esta financiación Y dice así Agradecemos a nuestros inversores nuevos y existentes Que apoyen nuestra visión de Epic y Metaverse Su visión, o su inversión, mejor dicho Ayudará a acelerar nuestro trabajo En torno a la creación de experiencias sociales conectadas en Fortnite Rocket League y Fall Guys Ultimate Knockout Al tiempo que empodera a los desarrolladores y creadores de juegos Con Unreal Engine, Epic Online Service y la Epic Games Store Por su parte, Kenichiro Yoshida CEO de Sony Group Corporation También ha celebrado el acuerdo de inversión Yoshida dice que Epic continúa brindando experiencias revolucionarias A través de su variedad de tecnologías de vanguardia Que respaldan a los creadores en los juegos Y en toda la industria del entretenimiento Sobre todo entretenimiento digital Están entusiasmados de fortalecer su colaboración Para brindar nuevas experiencias de entretenimiento A personas de todo el mundo Creo firmemente que esto se alinea con nuestro propósito De llenar el mundo de emoción A través del poder de la creatividad y la tecnología Así que esto son las palabras de una y otra parte De este acuerdo histórico de Sony y Epic Games Store Y ahora atentos Hablamos de los creadores de Ghost of Tsushima Que trabajan ya en un juego multijugador espectacular Sucker Punch ha publicado una oferta de trabajo A través de la cual permiten conocer más detalles Sobre su nuevo proyecto Recordad que Sucker Punch Pues bueno, son los autores de uno de los mejores juegos de 2020 Ghost of Tsushima Siendo asimismo parte del selecto grupo De exclusivos indispensables de PlayStation Pues bueno, se ha convertido en todo un éxito Incluso la desarrolladora Pues bueno, se bienaventuró con un multijugador gratuito Con el objetivo de expandir aún más la propuesta del título Y puede que dicha experimentación Tenga considerables repercusiones en su nuevo proyecto El estudio ha compartido una nueva oferta de trabajo En busca de un programador Precisando que su talento Será dispuesto para la creación de un juego multijugador espectacular Específicamente la oferta de trabajo dice lo siguiente Nuestros talentosos diseñadores de multijugador Crean increíbles experiencias de juego en equipo Y serás fundamental En traer esa creatividad a la vida En un juego multijugador espectacular Estamos buscando el paquete completo Alguien con las habilidades necesarias para investigar Definir, implementar y desplegar Funcionalidades de redes que den soporte a una experiencia de juego fluida y atractiva Sin embargo, Sucker Punch Aún no ha compartido información oficial en torno a este nuevo proyecto Por lo que bien podría tratarse de un componente para Ghost of Tsushima 2 ¿Quién sabe? O de una nueva entrega, una nueva IP En cualquier caso, desconocemos ahora mismo Qué se trae entre manos el equipo Pero por primera vez están ahí las ferias Y las ferias importantes de videojuegos Así que no sería descabellado Pensar que en estas ferias sepamos algo de todo esto ¿Y qué pasa ahora? Atentos todos CD Projekt Red y Sony Sigue siendo socios Pese a la retirada de Cyberpunk 2077 de la Playstation Store El estudio polaco confirma Que mantienen todavía una relación amistosa Con la compañía A pesar del accidentado lanzamiento del juego en la All Gen Y es que, pues bueno En una entrevista conocida a Reuters El consejero delegado de CD Projekt Red Adam Kicinski Ha señalado que el estudio no tiene la intención De tirar la toalla con Cyberpunk 2077 Por un lado han señalado Que seguirán trabajando en arreglar el juego Tras su problemático lanzamiento Y por otro lado sostienen Que mantienen una relación muy buena y amistosa con Sony Pese a la retirada del título de la Playstation Store Gracias a esto Y juntos a sus esfuerzos Por corregir los errores del juego Esperan que Cyberpunk regrese al mercado digital De Playstation próximamente Que han publicado varios parches Acaban de publicar uno realmente grande Ayer Y han publicado varios hotfix Y todos y cada uno de ellos Les acerca a volver a la tienda De Playstation Network Así que, sin embargo La decisión final Pertenecerá a Sony Creen que están más cerca que lejos Pero por supuesto La última palabra es de Sony De poder lanzar el juego en la Store No ve que guardar en un cajón A Cyberpunk sea una opción Están convencidos De que pueden llevar el juego A un estado tal Y que puedan sentirse orgullosos de él Y venderlo con éxito en los próximos años Y esa es su intención ¿Cuáles son los próximos pasos de CD Projekt? Pues como ya sabéis Pues bueno Tienen dos proyectos en marcha Uno de ellos se están rumorando Que puede ser el nuevo The Witcher Y veremos qué es lo que pasa ¿No? Con todo esto Y ahora atentos Hablamos del juego español Call of the Sea Que llegará a PS4 y PS5 Este mes de mayo El estudio madrileño Out of the blue Invita a los jugadores de Playstation A acompañar a su protagonista Nora En busca de su marido A través de una extraña isla Que guarda un oscuro secreto Así que se ha confirmado Su lanzamiento para PS4 y PS5 Este próximo mes de mayo Sin dar una fecha concreta Así lo han dicho sus creadores ¿No? Así que será el debut De Call of the Sea En Playstation ¿No? Muy recomendable Este juego es precioso El título está disponible ya En estos momentos Tanto en PC como en Xbox One Y Series X y S Y ahora por fin hará el debut En Playstation Un juego muy recomendable Que tiene una historia muy profunda Un cuidado apartado artístico Y es muy bonito Así que si podéis Haceros con él Y por último Hablamos de Call of Duty Warzone ¿No? El final se acerca Confirmada fecha y hora Del evento nuclear De Bersdank El shooter free to play De Activision Cada vez está más cerca Del evento final De la temporada 2 Que previsiblemente Destruirá y modificará El mapa de Bersdank Tal y como lo conocemos ¿No? Así que Apuntad El miércoles 21 El miércoles 21 Día 21 de abril A las 9 de la noche Hora Peninsular Española Tendrá Hora Tendrá el evento Tendrá lugar El evento final De la temporada 2 Un evento Dentro de una semana Así que Esto dará inicio Se supone A la temporada 3 Y también Call of Duty Black Ops Cold War Debería actualizarse Al mismo tiempo ¿Qué podemos esperar De los cambios En el mapa? Pues Bersdank Podría ser bombardeado Por cabezas nucleares Y es probable Que la ambientación Del mapa Tome inspiración En la guerra fría De los años 80 Así que Vamos a ver Qué es lo que pasa ¿No? Esta teoría Cobra fuerza Después de saberse Que algunos influencers Y jugadores profesionales De Warzone Están recibiendo En sus casas Unos cascos Con el símbolo De peligro radiactivo nuclear Y este mensaje Con una nota Que dice lo siguiente Una vez que los hostiles Lleguen aquí Sospechamos que Bersdank Casi habrá sido condenado Además esta noche Esta nota Incluye La fecha Antes mencionada El 21 de abril Las filtraciones También indicaban Que lo más probable Es que Bersdank Acabe modificándose Drásticamente Para eso ¿No? Trasladar su ambientación Moderna Al viejo estilo De la guerra fría Inspirado por los años 80 Así que vamos a ver Que es lo que pasa Gracias de corazón Por estar ahí Reventad el botón de like Y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Chao